¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo ganar dinero rápido dentro de Counter-Strike Antes de comenzar con el vídeo y antes de que me acribillen, que me empiezan a tirar piedras, que me remiten el botón de dislike Tengo que mencionar que este vídeo lo hago en base a otro ¿Cómo así? Pues directamente toda la información que voy a explicar acá en este vídeo está sacada de otro canal El cual se llama ZikaHotFire Es un youtuber de Counter-Strike bastante bueno, pero su comunidad es inglés Y tenía pensado reaccionar a este vídeo, pero la verdad es que es un poco complicado reaccionar y poner todos los subtítulos en español Porque algunas personas no van a entender los subtítulos directamente de YouTube Porque YouTube tampoco es que hace un gran trabajo colocando subtítulos Es por ello que prefiero sacar toda la información y traerla acá en este vídeo, directamente en español, explicándolo por mí mismo Además, él también comenta que toda inversión es riesgosa y es importante averiguar distintas fuentes antes de entrar directamente en una inversión Además, tengo que mencionarte que hay un método en este vídeo que es una manera de ganar dinero gratis O sea, ganar dinero sin invertir absolutamente nada dentro de Counter-Strike Ahora sí, sin más nada que decir, arrancamos con el vídeo ya mismo El primer método son a través de los pases de batalla Cada vez que sale un pase de batalla es algo espectacular y maravilloso en el Counter-Strike No solo para los jugadores, sino también para inversores dentro del juego ¿Por qué? Pues porque el pase de batalla es una oportunidad para duplicar el dinero, incluso hasta triplicarlo Ojito, triplicarlo ¿Cómo así? Pues tenemos el ejemplo del Shattered Web y la operación Broken Fang Bueno, la última Broken Fang es la más fácil de explicar porque fue directamente una operación que yo mismo lo vi O sea, fue como que, what the fuck Sí se puede hacer dinero a través de la operación ¿Y cómo es? Pues que te compres el pase, compres el boleto, entres en el pase de batalla Revientes y hagas todas las misiones para que te den todos los puntos posibles Y estos puntos los cambies por cajas Al momento de que comenzó la operación, amigo, las cajas valían un dólar 1.20, algo así Y si no me equivoco, había hasta un máximo de 60 cajas para retirar El pase de batalla costaba 15 dólares Con lo que tú invertías 15 dólares Y si hubieses viciado, o sea, dándole full al pase de batalla Podías llegar a sacar 60 dólares Metiendo 15 y sacando 60 es un excelente profit Evidentemente yo pensaba hacerlo, pero en ese tiempo estaba muy full con la universidad Y al final ni siquiera utilicé el pase de batalla, lo tengo guardado en mi inventario Pero evidentemente si inviertes en el pase de batalla, esto también va a subir a futuro No va a subir tampoco tanto, o sea, tampoco te creas que vas a hacer 100, 300 dólares con el pase de batalla Pero sí, puede que te llegue a costar unos 20, 30 dólares el pase de batalla Por lo que puedes sacar el doble El segundo método es invertir en cápsulas RMR Es decir, las cápsulas últimas que sacaron Estas cápsulas que todo el mundo se volvió loco abriendo Que eran unas moraditas Y que bajaron muchísimo de precio Estaban en un dólar y bajaron a unos 20 centavos Es una de las mejores inversiones Según afirma el señor de YouTube Ya que, pues, según investigamos en Mayors anteriores Las cápsulas suben de precio Y suben bastante al momento de que llegara a Mayors En el año 2020 no hubo Mayors Por el tema de la pandemia El tema de algo que se tenía que cancelar Y este año sí va a haber Mayors en octubre ¿Qué pasa? Que el sticker de pegatinas Que ahorita está costando unos 25 centavos Se estima, se estima Que va a llegar a unos 45 centavos A la hora de que comience la Mayors O que termine la Mayors Por lo que incluso el mismo señor de YouTube El Sika Hotfire Tenía pensado vender su AWP FADE Que yo creo que es una locura Ese tipo estaba mal de la cabeza Para vender su AWP FADE E invertir todo ese dinero En comprar cápsulas RMR Del 2020-2021 No recuerdo exactamente Cómo se llama la cápsula Iba a comprar cápsulas de los tres tipos Porque esas cápsulas venían en tres tipos Iba a comprar las tres cápsulas a full Porque él estimaba que iba a subir de 25 centavos A unos 40 centavos Ojalá le salga bien la inversión Yo pienso que no es tan segura esta inversión O sea, es un poquito riesgosa Pero aquellas personas que quieran probar Y quieran fiarse de este señor Pueden invertir, amigos Sin miedo Invertir Toda inversión es riesgosa Así que bueno Sería una opción espectacular Si sube de 25 centavos A 40 centavos A bueno, es decir A unos 40 A unos 50 centavos Ya estás teniendo el 100% de ganancia Es una locura O sea, piénsalo Si invierte 100 dólares Saca 100 dólares Fácil Y en dos meses Ahí está Se las dejo Si quieren hacerlo Háganlo Yo en particular no lo voy a hacer Y el tercer método Que él nos comenta Es viciar al juego full O sea, no dormir Al momento de que saquen Una nueva caja dentro de Counter Strike Como el caso de la caja Snake Esa caja Al momento de que salió El primer y segundo día Costaba unos 17 dólares, amigos O sea, es una completa locura Hay métodos en YouTube Directamente para acelerar El proceso de que tienen una caja Y si en esa caja te toca la nueva Porque recuerdo que en ese momento A todo el mundo le estaban dando la caja Snake O sea, fue una locura Y la vendes Y eres uno de los afortunados Que te la dan entre los primeros días Amigos, puedes hacer dinero fácil Sin meter ni un solo centavo Dentro de Counter Strike Por lo que está muy muy bien la idea O sea, me parece una muy buena idea Por parte del señor Que vi si es fuerte cada vez que entreguen O saquen una nueva caja dentro de Counter Strike Porque así vas a hacer dinero fácil Los primeros días Evidentemente ya ahorita no Porque ahorita esa caja vale unos centavos De hecho, a mí me la dieron Y ya esa caja es como que la veo Y me da igual Porque esa caja está por menos de un dólar O sea, está como por 80 centavos 60 centavos Y va a ir bajando mucho, mucho más Porque mientras más cajas haya en el mercado Muchísimo menos va a ser su valor Por lo que evidentemente Ahorita no vale la pena invertir en esa caja Pienso yo Pienso yo Ojalá me equivoco Puede ser que me equivoque Ojalá que me equivoco, no sé Para aquellos que invirtieron Pero bueno, ya saben Vicien cada vez que sale una nueva caja En Counter Strike Y bueno, esos son los tres métodos Para invertir en Counter Strike Y ganar dinero así rapidísimo La forma más rápida de retornar dinero Dentro de Counter Strike Duplicar stonks Como te lo quieran llamar Pero bueno, yo pienso que hay otras maneras De invertir En caso que no tengas mucho dinero Si quieres ver ese video Te lo dejo acá en las tarjetitas arriba En el cual expliqué un poquito En cómo invertir dinero en Counter Strike En skins sumamente baratas Pero que seguramente van a tener profit Además también tengo ganas de hacer Un videito hablando sobre los cuchillos Que pienso que van a subir de precio De hecho, yo invertí en un cuchillo Y la verdad es que me ha ido bastante bien He tenido un profit espectacular O sea, de locos Por lo que estoy bastante contento Me gustaría también explicarles Más o menos cuál fue el profit Y cuáles son los cuchillos En los que se puede llegar a invertir No digamos que tan baratos O sea, que sean cuchillos En los que de verdad tengan buen profit Y también tengo ganas de sacar un cuchillo También tengo ganas de sacar un video Pues hablando De cuáles son los mejores cuchillos baratos Ahorita en Counter Strike En 2021 Alrededor de los 100 y 200 dólares Entre 100 y 200 dólares Todavía son cuchillos baratos amigos Y nada Nos vemos en el próximo videito Espero que esté súper interesante Que a ustedes les guste bastante Y nos vemos mañana Probablemente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!